Y en la otra trinchera, el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, afirmó que dejará la presidencia del comité estatal de su partido con finanzas sanas. Dice que se han implementado controles estrictos en el gasto. Esto ocurre después de un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que se audite el ejercicio de recursos del PAN durante el 2014. Al respecto, Trujillo expuso que esto solo consiste en una nueva revisión para conocer los detalles debido al complejo esquema de contabilidad que maneja el PAN. Trujillo descartó que haya irregularidades que puedan surgir de esta auditoría. Escuchemos. En la diferencia de los demás partidos que ya fueron enviados directamente al tribunal para ser sancionados, el Instituto Estatal Electoral pide conocer a fondo cómo es la contabilidad y cómo se manejan los recursos del partido. Creo que hay que mencionar que nosotros tenemos una infraestructura importante en el Estado. Tenemos 46 oficinas en todo el Estado. Tenemos una plantilla laboral de cerca de 150 personas en todo el Estado, de manera formal. Recibimos aportaciones de simpatizantes y de militantes. Y que eso lleva de suyo el que entiendan o que se comprendan con una nueva legislación, que también hay que decirlo, que tenemos una nueva legislación, cómo es el manejo y la integración del recurso del partido. Yo creo que es oportuno, es bueno y que le abona la transparencia también de cómo se manejan los recursos en los partidos políticos. La entrevista con Gerardo Trujillo ocurrió durante el informe de actividades legislativas convocado por Luis Alberto Villarreal. Por cierto, a un diputado panista convirtió ese escenario en la plataforma para prácticamente oficializar una muy adelantada aspiración para buscar la candidatura de su partido a la gubernatura. Tres años nada más se adelantó.